¡Toca! ¡Es Mordelón! ¡Es tu bebé! Yo solo estaba cuidando de él. No sabía que tú... ¡Santa chalupa! ¡No nos comas! ¡Por favor, no lo hagas! Creímos que te habías ido. Creí que... ¡Mordelón era huérfano! ¡Vamos, Rafa! ¡Deprisa! Es hora de regresar con tu mamá, Mordelón. Te amo, pequeñín. No te lo dije antes, pero... Sabes que eres mi pequeño amigo. ¡Adiós, Mordelón Picasso! ¡Tropas! ¡Prepárense! ¿En serio? ¿Quieres que Mordelón se quede aquí, conmigo? ¡Gracias, Toca! Te juro que voy a cuidar muy bien de él. ¡Mordelón!